Un nefrólogo que los vea por lo menos una vez al mes. Es lo que reclaman los pacientes de Puerto Natales que se someten a este proceso en el hospital de esa ciudad. Cuentan que había una nefróloga que renunció para irse a Santiago. También piden que haya un médico que los acompañe de forma permanente mientras se dializan. Relatan algunos problemas que han tenido sin esa asistencia. Una paciente más antigua de Puerto Natales, 22 o 23 años de servicio, en cualquier día de diálisis, me imagino que se descompensó, solicitó a un médico estable y no llegó nadie, no llegó nadie, eso fue terrible. Yo el otro día me asienté la mano, siempre tengo un poquito asentado y ya estoy mejor. Solicité a un médico, llegó 10 para 4, 4 para 4, cuando uno ya empieza a volver la máquina y empezar a salir. El dirigente cuenta que en otros lugares donde se ha dializado están acompañados de forma permanente por un médico. Desde el hospital de Puerto Natales respondieron a través de un comunicado que señala que atienden a 40 pacientes y que coordinan diversas estrategias para entregarles una mejor atención. Aclaran que en el último año ha existido un control nefrológico mensual a través de la telemedicina y otorgan apoyo psicológico a los pacientes de hemodiálisis, de acuerdo con la demanda. Gracias. 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 Gracias.